En España en los últimos años hemos avanzado muchísimo en lo que es el arte de la cocina, yo diría el arte gastronómico, porque si lo recordamos, años atrás nosotros teníamos aquellas comidas de los domingos, el día de la comida familiar, íbamos a la fonda, íbamos al restaurante del club, nos tomábamos el entremés, los canelones y un toncito de carne, por ejemplo, y el helado, el polo, la frutita o la crema catalana. Y aquí hay una serie de personas que en España han trabajado muy duro, muy duro, muy duro, para conseguir que la cocina española sea un referente. Y al día de hoy no es que sea un referente, es que la cocina española prácticamente se ha convertido ya en el referente de lo que sería la gastronomía mundial. A ellos les tendríamos que tributar un gran homenaje. No está aquí Juan Mari Arzá, que yo creo que es uno de los grandes precursores de lo que ha sido esta nueva y, sobre todo, rumbosa cocina española, pero aquí sí que están algunos discípulos del grandísimo Ferran Adrià, que luego saldrá el hombre del bulle, el hombre que revolucionó grandes cosas. Ellos son Oriol y sus compañeros son los hombres de este gran restaurante Disfrutar. Y aquí está Albert Adrià, el hermano de Ferran, también otra estrella Michelén. Ellos también tienen estrella Michelén. Y luego aquí están estos nuevos cocineros con los Roca, los Roca, que están aquí pilotando un avión. Y este Sandoval, el hermano del entrenador de fútbol, que también le han distinguido con la segunda estrella Michelén. Para que un plato se llegue a descubrir, faltan, o es necesario, muchas horas de dedicación, recursos, recursos, probar, probar, comprobar, degustar, mejorar, perfeccionar. Y al final, y perder dinero, y perder dinero. Pero, quizás más que perder dinero, es invertir en I más D. Y como consecuencia de todo este esfuerzo acumulado a lo largo de tantos años por estos grandes chefs, ahora tenemos una cocina rimbombante y que marca estilo el mejor restaurante del mundo. Un club aquí, el club de los triestrellados. Michelén, con Arzaca, Kelarre, Al Sayada, Can Roca, primer restaurante del mundo. Martín Berasategui, aquí tenemos en Barcelona un gran restaurante dirigido por Martín Berasategui. San Pau, Quique da Costa, Zurmendi, Diverso, y aquí el gran Ferran Adrià. Y aquí un recuerdo también, para quien fue enconado, rival de él, en el buen sentido de la palabra, el grandísimo Santi, Santa María, con lo que era Can Fabas, aquel fantástico restaurante. Dos estrellas Michelin, este año han conseguido Coque y Zaharanda. Uno en Madrid, el otro en Baleares. Y dos estrellas clásicos en Barcelona y en Cataluña. Desde Aba, Glasarte, con el amigo Berasategui, Mumens en el Mandarín, Enoteca, Dos Cielos, Roca, Muó, también dirigido por los hermanos Roca, Dos Parillos, Can Yubain, Calandric, Caelis, y en el resto de Cataluña, Oscolsi, Miramar. Están haciendo una leyenda, la leyenda de la cocina española. Uno de estos chefs me decía el otro día que había clientes suyos que venían de Estados Unidos, cogían un avión, venían a Barcelona para comer y para cenar. Durante dos días en ese otro restaurante y que luego se volvían a Estados Unidos. Ese es el turismo que realmente nos interesa. Y además son hombres de negocios que vienen aquí y aprovechan la coyuntura para igual invertir. Por tanto, les debemos mucho a estos chefs. Y aquí tenemos lo que sería ya una estrella Michelin. Acán en Casares, en Fuengirola, en Mesina, en Huelva, en Barcelona a disfrutar. Hoja Santa, también en Barcelona, Trasmacarrón, Semmasnou, Amporium, Castelló de Ampurias, El Hermitaño, en Benavente, El Rincón de Juan Carlos, en Tenerife, Zarac en Bilbao, Lúa, en Madrid, Gastrobar en Santiago de Compostela y Bon Bon en Colbairofaro, Portugal. Restaurantes que creo que van estudiando toda una época. Por tanto, ellos son la consecuencia y el producto final de saber invertir, de saber desarrollar, de saber investigar y de dedicar horas y horas a los fogones para que luego tengamos este arte gastronómico. A todos ellos, gracias por elevar la categoría de la cocina española a referencia a nivel mundial. ¡Gracias!